El poder sagrado que ha heredado la familia real para hacer frente al cataclismo puede ser despertado por medio de plegarias. Al menos eso he oído siempre. Sin embargo, aunque mi madre sentía un gran poder en su interior, y aunque mi abuela podía escuchar a los espíritus, yo soy incapaz de sentir o escuchar nada. Mi padre siempre se lamenta porque, según él, mis investigaciones me hacen perder el tiempo. Pero no he parado de rezar desde que tengo uso de razón. He suplicado en las tierras ligadas a las antiguas deidades, y sin embargo el poder sagrado nunca ha despertado en mi interior. Os ruego que me digáis qué me pasa, que estoy haciendo mal.